Bienvenidos a otro programa de REC, Historias Real. Hola. Sí, señor Ministro. Bueno, informaremos. Le agradezco haberme permitido ser testigo de esta historia. Gracias, Ministro. Amigos, parecía dramático, parecía realmente un intento de hacerle daño a una persona. Participó Interpol, Argentina, Paraguay, Brasil, Inteligencia. Se hicieron todas las escuchas posibles y se descubrió la trama. Pero no hay daño aquí. Es increíble. No hay daño. Lo que hay es un intenso deseo de un señor por poseer una señora. Vamos a ver esto. ¡Gracias! 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 Señoras, sí, señores. Mamá y papá se fueron a hacer una placa. No, no, no. Se fueron a hacer una placa. Mamá y papá se fueron a hacer una placa. Papá, la de cadera. Y mamá... ¡No, no! ¡Beso! Perdón. Señoras y señores, estamos terminando el programa. Pero antes de terminar, un detalle. Yo después te lo cuento igual. Te tengo que pedir un favor, Rafa. El Gonza es un amigo, el Gonzalito, amigo... ¿Qué hace Gonza? Es normal. La de rodillas. Es muy bueno. Hay gente escuchando. Gonzalito, bienvenido. Gracias por venir a la radio. Sé que perdoná que estamos medio al palo, estamos terminando. Pero te queríamos dar este espacio para nada, para lo que vos quieras decir. Que sabemos que es algo trascendente. Presta atención, Rafael. No lees mensaje, me tenés que decir. Bueno, muchas gracias por el espacio que me da. Más arquitecto, arrimate, arrimate el micro. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle algo importante a mi novia. ¿Y por qué yo la llamaba? ¿Por qué no la llamaba por teléfono? Ah, no escucha el programa. ¿Tenemos claro? No, me dice... Salta y dice quiero decirle algo importante y le llamala por teléfono. ¿No tenés celular? Sé que escucha el programa y se lo quiero decir de una manera original. Ah, bien, bien. Perfecto, ¿cómo es que se llama ella? Patricia. ¡Patricia! 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 ¡Subí el volumen! ¡Subí el volumen! ¡Ajuntate a los auriculares! ¡Que Gonzalito tiene algo para decirte! ¡Bueno! ¡Que momento! ¡Que sabor! Dale que hay poco tiempo. Todo tuyo. ¡Gonzalito! ¿Cómo se llama tu novia? Patricia. Patricia, perfecto. Ah, claro. Dale que la gente está escuchando y no tiene nada. Patricia, te van a hablar. Bueno, Pati, soy Gonza. Sé que estás escuchando este programa como haces todos los días. Quiero aprovechar para decirte algo muy importante. Perdóname, Gonzalito, pero me están avisando de producción y que nos tenemos que ir. Pero eso es un segundito. Pero no son laguna. No podemos tratar de porque se enoja el director de ahora. Yo sé que vienes Petinatti. Vienes Petinatti. Después estoy querido. Conza, terminalo rápido. No, no, perdoname, Gonzalo. Vení mañana si querés y lo hacemos. Veníte con más tiempo. Sí, veníte mañana con más tiempo. No lo voy a dejar terminar de hablar. ¿Y si nos tengo que ir, tío? Y si no, intentarlo por otros medios. Señores, esto ha sido Radio Mental. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por la compañía. Gracias, Rapita. Hasta mañana. No, por favor. Hacele, yo le sé. Señales de vos. Si querés ser original. Lo hubiese dejado terminar. No, pero eso es un banana. Son dos segundos. Y vení. Empezamos a las diez y media y el tipo viene una de los tres minutos. Vos, Gonzalo, querés que hable de Petinatti y de repente podés venir más tarde o… Pero les pasa que no, no. Vos, Rafa, si lo hacemos en la moto, en la moto no se puede nada. ¿Cuánto hay? En la moto no. Capaz es aero en la moto, ¿no? Vos, loco, vamos arriba. El colectivo va a ser mi tren. Si. Vale, vamos arriba. Muchas gracias. No se, perdoná. La idea era como que lo puedas hacer, que se yo. No se. Pruebo de otra manera igual, no pasa nada. Hacé como yo que no me casé. En esta… Los reinos 잘 visionarios en el lugar. Ahora pudieras ir. Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llénarte de caricias Sin que te despertara Susurrita al oído Que siempre me amará Peinarte el pelo con las yemas de mis dedos Darte corazones llenos de ilusiones Cada noche una aventura llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire pa' colarme entre tus rejas Y mirándote a la cara Y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama Esperaría que despertara Decirte solo dos palabras De que te quiero Y de que te ríen Que te ríen Y me ame Ay como no lo quiero No te doy Yo lo compré Ya volví ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mamá, papá, vine a hablar con ustedes porque le voy a proponer a Patricia y le estoy haciendo un video para darle una sorpresa a ella, dentro de sí. ¿Qué le vas a aportar? Matrimonio. Ay, qué bueno, monza. ¿Todavía no se comprometieron? ¿Van a hacer derecho de una? Vamos a por todo. Voy por todo. Está bien. Eso está bueno. ¿Alguna nueva oportunidad que te das? O sea, la hora, porque yo bastante grandecito. Y deja la bicicletita, que hay otras cosas más importantes. No, porque el deporte es bueno. Porque va a dejar la bicicleta. Claro. Bueno, pero hay que medir un poco, equilibrar las cosas. Para qué no hace falta porque está creciendo la panza. Claro, si deja la bicicleta, deja dormir, deja de parar. Todo no puede dejar de golpe. Bueno, la idea es hablar con ustedes, porque tal, lo tienen que saber. Y creo que de esta manera, si juntarlos acá, está bueno. ¿Y ya hablaste con los padres de ella? No. Ahora, primero hablar con ustedes y después voy a hablar con ellos. Está bueno. ¿Qué pensás que te puedan decir? ¿Qué pensás que te vas a decir? Sí, está tocando. Ojo, capaz ella te lo deja entrever, ella tampoco es una nena, digo, capaz que te lo vete, por la última vez que estuvimos con ella, digo, la verdad que parecen una buena persona, digo, te consideran un buen muchacho, o sea que, digo, van a estar contentos. Que se ven bien, que sean felices, sabemos que te apoyamos, totalmente. Y ahora que tienen aire, que están fresquitos, digo, eso está bueno. Bueno, bueno, Gonza, ya era hora, no vivís con nosotros, pero, digo, ya era hora que te casas, te, igual te estás viviendo con ella, digo, que sean felices, digo, y algún nietito también, digo, ya era hora. Sí, vamos, sí, ya está. Pero no le ponga nombre de comida, por favor. No, ya está con tú. Te amo, Gonza, te queremos, Patricia, te queremos, bienvenida a la familia. La verdad que está bueno. Bueno, me voy a hablar con los padres de Patricia. ¿Vas ahora para allá? Ya voy para ahí. Bueno, mandale saludos. Me cambio y después voy para el cine, ya, nos vemos en el cine. Bueno, después avisan, nos vemos allá, entonces. Si te viene, lo que hay. ¿Está? No, bueno. Bueno, beso. Nos vemos. Suerte, que divino, una sorpresa. La verdad que vos está bueno. Que divino. Bueno, gracias por recibirme acá en su casa, los dos. Vine porque les quiero comunicar algo importante, espero que les guste. Les quiero dar una sorpresa a Patricia. Les quiero comunicar algo de una manera especial. Y bueno, primero quiero hablar con ustedes porque creo que son los pasos a seguir y quiero hacerlo de una manera correcta. ¿Qué decir? A ver. No, pero si bien. ¿Está enferma? ¿Qué pasó? No, 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 no es nada grave, o sea. ¿Está parzada? No, no, por ahora no, por cierto. No, no, tranquilo, tranquilo, por ahora no. No, 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 no. Vengo a pedirles permiso a ustedes, que les quiero proponer a Patricia. Bueno, parece que lo correcto es venir a hablar con ustedes antes que nada. Quizás sea la antigua, pero lo quiero hacer. A mí me gusta así también. Ella se lo merece. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir? Sí, le voy a proponer casamiento. Acaba un tiempito, corto. Lo primero necesitaba el permiso de ustedes, ¿no? Charrachacha, ¿no? Sí. Yo me digo casamiento. Qué bonita. Yo sí, pero te digo que la cuides. Conmigo siempre vas a tener el apoyo. Y la cuide porque es una buena persona. Y es una hija que adoro. Pero ella está conficiada conmigo. Así que cuidámela mucho. Y siempre vas a tener un amigo. Si no vas a tener un enemigo. Sí. Tranquilo. Gracias. ¿Y por qué tanta colusión acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué trajiste cámara? Tú me tenés loco hace día. Ella me decía que venía. Pero yo pensé que era algo otra cosa. Estaban enfermos, que tenían problemas de trabajo y... No, no, no. Quiero hacer un video a Patricia y... comunicarle esto de una manera original. Una sorpresa para ella. Es como un sueño. Es como un sueño. Dale, Gonza. Dale, vos. Estás demorando demasiado. Te estás esperando en el cine. Ya es hora. Ya me voy, pará. Estoy hablando con ellos. Con los padres y Patricia. Sí, ya sabemos, pero... Estás corto de tiempo. Claro. Bueno, nosotros vamos cambiando. Vamos después con él. Vamos. 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 Espero que les haya gustado la sonrisa. y te traje a toda nuestra familia, a los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!